¡Suscríbete al canal! 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 Acá pueden quizá cambiarla a ella, Reina de la Nieve, y la pueden cambiar por quizá otro tanque más. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, que van a perder al tanque principal, lo van a perder a él, y le va a quedar un segundo tanque, y solo le van a quedar 4 eres. Le van a quedar el tanque que les quede, Wesley quizá, o el otro tanque que hayan elegido, quizá Sparky, y le van a quedar los dos magos más él. Entonces, se le va a dificultar un poco más, se le va a hacer un poco más larga quizá la partida, pero igualmente la van a poder pasar de esa forma. Así que, así obtuvimos en este caso, como pueden ver acá, nuestras dos medallitas. Ponemos siguiente. Y ahí está, ya has completado el desafío limitado, la etapa número 5. Así que, bueno, no te pierdas mañana, porque vamos a estar jugando ya la etapa número 6, y voy a estar subiendo la última etapa. En este caso vamos a obtener, como pueden ver ahí, 3 medallitas, y ya vamos a terminar con el desafío de Jeff Loco, vamos a obtener el nuevo héroe. Así que, si no te querés perder de nada, bueno, te invito a que le metas un cabezazo a su botón, porque está apareciendo por acá y ya que te suscribas. Yo soy Arke, y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.